No se presentan aumentos en reservaciones durante la Semana Santa. Los hoteleros de Arandas coincidieron en un sondeo que realizamos que la Semana Santa y Pascua no representa un aumento de sus reservaciones con respecto a otros meses del año. Los prestadores de servicios señalan que los días santos, es decir, jueves y viernes, se tiene un pequeño incremento en la ocupación, sin que esto sea muy significativo. La gente que llega de visita al municipio sostienen, viene con familiares y normalmente se trasladan a los ranchos del municipio. Para los hoteleros, aunque estos días son utilizados en la mayoría de la gente para vacacionar, Arandas no es uno de los destinos que la gente busque y como es sabido, las playas son los lugares más socorridos para el descanso en esta temporada. En el caso de Arandas, explican los hoteleros, los aumentos en las reservaciones solo se dan particularmente durante los meses de enero y septiembre, fechas que coinciden con las fiestas del municipio. ¡Gracias!